78. Se defienden bien. La mayoría de los autores ven en la figura del caballo blanco la representación de la lucha en solitario de los liberales, que encarnaron el espíritu constitucionalista desgarrado por los lobos y secuaces de Fernando VII. A la derecha, un grupo de perros, tal vez el pueblo español, observan con pasividad la escena. Esta interpretación quedaría corroborada por el significado dado al caballo en el poema de Casti, que representa a una criatura noble y racional que defiende la monarquía constitucional. Las crónicas de la época describen la situación. Llegada la noche del 10 de mayo, fueron presos los jefes principales de la revolución, y amanecido el día siguiente, día 11, vimos en todos los semblantes de los pérfidos secuaces suyos, pintados el terror y el miedo en grado superlativo. Fijose en las esquinas a las 10 de este día un bando del rey, y enseguida se dirigieron varias tropas a la plaza mayor de la capital, y fue arrancada con toda solemnidad por individuos del cuerpo militar la lápida de la Constitución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!